Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Estos jugadores serían los tres capitanes de Toluca para la siguiente temporada. Toluca tuvo muchas dificultades en el presente torneo para definir a su capitán, pues el que supuestamente había iniciado como líder de los Diablos terminó siendo cepillado. Tras quitarle el gafete de capitán a Pedro Alexis Canelo, Ignacio Ambriz decidió dárselo a Claudio Baeza, una de las pocas decisiones acertadas de Nacho en los Diablos. Claudio Baeza sin duda alguna será el capitán oficial de Toluca para la siguiente campaña, pero como en todo equipo, los Diablos tienen que tener a otros dos que se puedan llegar a ser cargo del puesto si Baeza no está disponible. ¿Quiénes serían los otros dos capitanes de Toluca? Los principales candidatos para ser segundo y tercer capitán del equipo rojo son Leo Fernández y Valver Huerta, pues este torneo demostraron que tiene liderazgo para comandar a un equipo. Atlas habría amarrado a figura del Toluca para la apertura 2022. Toluca firmó uno de sus peores torneos desde este nuevo formato. Sin embargo, uno de los jugadores rescatables fue Kevin Castañeda, mediocampista mexicano que se caracteriza por su gran disparo de larga distancia. A pesar de no tener tanta actividad con Ignacio Ambriz, cuando recibía la oportunidad le daba más dinamismo al mediocampo, por lo cual despertó interés en otros clubes de la Liga MX, pero todo parece indicar que su futuro ya se definió. De acuerdo con información de José María Garrido, El Atlas habría cerrado el fichaje del jugador de 22 años para la apertura 2022. La fuente señala que el anuncio se hará oficial una vez que termine su participación en la liguilla. Castañeda disputó 11 partidos, 6 de ellos como titular y logró marcar un gol. A falta de anuncio oficial, esta sería la primera baja confirmada del cuadro Escarlata. Otro de los jugadores que podrían salir sería Aretha Ortega, quien podría cumplir el sueño de jugar en Europa. Por otro lado, otra baja de los diablos es Diego Rigonato, pues su excompañero Alexis Canelo, se despidió de él con una story en su cuenta oficial de Instagram. El club Escarlata no le renovó su contrato al jugador brasileño y se irá como agente libre para fichar por algún otro equipo del fútbol mexicano o inclusive del fútbol sudamericano. El brasileño nunca pudo destacar en el equipo rojo. Rigonato llegó a los diablos en el año 2019, pero nunca logró destacar en el equipo, a pesar de que se le veía un gran potencial. Inclusive le dieron el número 10. Cuando llegó a Toluca, temporadas más tarde se lo terminarían quitando y le darían el 33.